No, de hecho, empecé porque, bueno, en Canal 13 estaba haciendo un casting donde le mandaron un mail a como todos los que trabajaban en el canal. Y donde en este estaba, claro, mi mamá, que está por allá. La cara al infante. Claro, y... Ay, la cara ala la viene a acompañar. Sí, la viene a acompañar, que es linda. Y gracias por venir, ¿en día feria? ¿En día feria? No, qué rico. Lo encontré rico porque no había taco en ninguna parte. Fue lo mejor. Bacán. Bueno, pero la cosa es que estaban haciendo un... ¿Cuánto años tiene? Ahí está, mi mamá. Ahí está, la cara. Ahí tenía nueve y cumplí los diez grabando. Y ya estamos hablando siete años hace. Bueno, la cosa es que hicieron el casting y el mismo día que hice el casting, ya veron a mi mamá diciéndole la crema de ella. Oye, yo sé el lado B del casting. ¿En serio? ¿Te acuerdas del casting? Sé el lado B del casting cuando dijeron, no, esta cabra es espectacular porque el director de esa teleserie es el padre de mi hijo. Era Lítalo. Lítalo Galeani, que hizo la teleserie y que encontrábamos una cabra chica espectacular. Ay, Lila, no me descubrió. ¿Hijo el casting? Sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Espectacular. Y lo estaba dirigiendo también el Fernando Gómez Rovira. Y el que la hizo, el director de actor. Era como mi coach en Papi Ricky. Él fue como el que me iba dirigiendo, con el que íbamos pasando la escena antes de, porque si no igual era como muy, no sé, como free que una niña tenga que ir a aprenderse todo. Aunque mi mamá igual estaba por detrás, ella me destacaba la escena. Y la separaba. Y la carol y Juan te están rematía también. Ella me la separaba toda y me decía, ya, Lila, ¿esta es un tercero de hoy día? Y yo, ok, gracias. Y para hacer ese casting ya, ¿te tenías que aprender un libreto? No, era improvisar. Era improvisar una escena. ¿Y te pusiste nerviosa, temblabas? No, como que yo lo estaba pasando súper bien. De hecho, no sé, por un momento se me cayó el teléfono y me daba lo mismo. Entonces, yo creo que fui como súper fresca en ese momento, como que me mostré cómo era. Como que no lo actué, yo creo. Fue como muy natural. Hay más niñas que no actúan. Yo fui a jugar. En Telecería siempre es como un gran, no es problema, pero es una carga extra trabajar con niños porque en el fondo están a otro ritmo. Claro, en el colegio y todo. Sobre todo la Belén, que además era protagonista, no era un personaje secundario. Claro. El peso dramático lo tenías tú. No, pero bueno, hasta se paró.